hola vamos a iniciar con este último vídeo que está relacionado con la ubicación de los tubos y accesorios y aditamentos en las bandas de ortodoncia como tema central lógicamente pues bueno en ocasiones se llegan a tomar o se llegan a tocar algunos temas que se relacionan con este y pues bueno a veces ahondamos en esta situación sin embargo este es el objetivo y es el último vídeo que vamos a realizar en cuanto a aditamentos que se están utilizando hoy en día en la ortodoncia contemporánea bien vamos a iniciar la planificación de los aditamentos tiene que ser sumamente cuidadosa y obedece a que los tubos y los accesorios no se soldan de forma improvisada y esto también tiene que ver con todos los con todos los aditamentos estos se planifican antes de iniciar el tratamiento clínico para que nosotros podamos llegar a una planificación debemos de tener el contexto claro y objetivo de cuál es el problema o sea en pocas palabras el diagnóstico el diagnóstico casi siempre nos dice qué hacer y el qué hacer si se traduce a la planificación o a propiamente ya el tratamiento clínico bien entonces lo más importante y aquí pongo la cefalometría porque pues bueno la cefalometría nos puede dar mucha información pero bueno los ortodoncistas no debemos de diagnosticar solamente mediante un mediante un auxiliar del diagnóstico tenemos que ver al paciente de forma integral de forma de en la situación de que debemos de hacer nuestra exploración clínica análisis radiográfico cefalométrico análisis fotográfico análisis de modelo y en muchas ocasiones pues bueno un análisis exhaustivo propiamente en algunas dinámicas en cuanto a las relaciones oclusales hablando ya de una exploración en consultorio con el paciente sentado en el sillón eso es muy importante también bien ahora nosotros como ya lo vimos en vídeos anteriores pues bueno existen algunos autores que nos brindan algunas prescripciones en cuanto a los tres movimientos principales que pueden desarrollar la aparatología fija conocida como aparatología de arco recto recordemos que el doctor andrews nos propone de cierta forma alguna prescripción específicamente de dónde colocar o a qué distancia colocar o en qué punto colocar la aparatología fija en las relaciones anatómicas que presente nuestra corona clínica y más específicamente perdón no corona clínica sino me refiero a la corona anatómica más específicamente a la corona anatómica eso es muy importante tomarlo en cuenta siempre bien esto es con lo que ya vimos en vídeos anteriores conocido como el plano de andrews cuánto nos está diciendo el doctor andrews que deberíamos de estar colocando nuestros tubos bondeables o nuestros tubos que van soldados a bandas en molares a 3.5 y a 3 a 3 milímetros en segundos molares 3.5 en primeros molares y 3 milímetros en segundos molares es una es una sugerencia recordemos que la ortodoncia no es una receta de cocina y cada caso seguramente va a requerir un análisis muy objetivo para que se puede individualizar esta 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 medida de acuerdo a las necesidades que el paciente tenga bien ahora a tomar en cuenta que debo de saber yo para poder determinar cómo colocar mis aditamentos o cómo colocar mis tubos específicamente en bandas de ortodoncia bueno debo de saber de anatomía dental para conocer la morfología que los dientes poseen y así poder identificar cuando seguramente tenga o se presente algún dismorfismo en algún órgano dentario y esto pues tomarlo en cuenta lógicamente al momento de hacer nuestro análisis de modelos y hacer nuestro diagnóstico y desde luego nuestro plan de tratamiento la ubicación de los órganos dentarios con relación a las bases óseas también es muy importante ya que algunos órganos dentarios pueden estar con muchas compensaciones debido a disnasias o específicamente o hablando más simplemente a maloclusiones esqueléticas severas o moderadas esto obliga en algunas ocasiones a que los órganos dentarios adopten posiciones que son de muy de mucha compensación con la finalidad de ser más funcionales en la oclusión del paciente y me refiero a funcionales en el aspecto en muchas ocasiones estético porque el paciente puede adoptar alguna oclusión que sea solamente posada para estética o finalmente también para la principal que pues es bueno la trituración y la preparación del bolo alimenticio aunado con otras funciones que tiene propiamente la cavidad bucal. La relación oclusal entre ambas arcadas esto también es muy importante debido a que estas relaciones oclusales en muchas ocasiones pueden estar con muy altos índices de compensación o con pérdidas en algunas ocasiones de órganos dentarios lo cual pues bueno rompe el equilibrio propio de las fuerzas oclusales en alguna de las arcadas y esto hace o provoca movimientos que pues bueno son movimientos que no favorecen en nada en muchas ocasiones las maloclusiones hablando dentalmente y en algunas ocasiones esto se traduce también a maloclusiones esqueléticas. La relación de las bases óseas entre sí eso también es muy importante debido a que debemos de conocer la clasificación de las maloclusiones hablando de maloclusión esquelética específicamente. Bien la relación de la corona raíz es también una situación que debemos de tomar en cuenta principalmente porque de esto va a depender que ubiquemos específicamente nuestro centro de resistencia el cual se va a ver afectado directamente en la posición que nosotros coloquemos nuestra aparatología fija ya sea brackets aditamentos o tubos. La corona clínica y la corona anatómica pues bueno esto también es importante hacer la diferencia ya como sabemos la corona clínica pues bueno es lo que vemos nosotros en el paciente con relación a los tejidos blandos específicamente con la encía y la corona anatómica pues bueno aquí si hacemos o debemos de tener muy en cuenta que la corona anatómica si está hablando específicamente de la división morfológica o anatomorfológica que tienen los órganos dentarios donde se hace la división de la raíz con la corona este anatómica propiamente hablando. Bien esta línea pues bueno es muy conocida por todos los odontólogos generales y por todos los especialistas y es la línea pues amelo cementaria. Bien debemos de tomar en cuenta también las inserciones de la encía ya que estas inserciones de los tejidos blandos específicamente de la encía puede estar modificada ya sea por situaciones patológicas o por algunas alteraciones de la misma inserción con situaciones patológicas o con condiciones patológicas nos referimos a inflamaciones, a hiperplasia, a afección del periodonto por eso también en la parte de abajo el siguiente punto es estado periodontal que involucra bueno ya otros puntos pero en sí a eso nos referimos con la inserción de la encía en que esta puede estar alterada ya sea por alguna reabsorción o por mejor dicho por una deicencia de los tejidos blandos o propiamente también puede estar alterada sobre contorneando o sobre ocupando el espacio de la corona anatómica dándonos como resultado una corona clínica más corta hablando incisivo gingivalmente o ocluso gingivalmente entonces esto tiene que ser tomado en cuenta existen por ejemplo también condiciones en cuanto a la erupción pasiva retardada lo cual pues bueno también nos puede dar como efecto secundario que tengamos nosotros coronas hablando cérvico oclusalmente o ocluso cervicalmente o gingivalmente más cortas el estado periodontal pues bueno aquí no tan sólo ya nos enfocamos en la encía sino también ya tenemos que ver y tenemos que tomar en cuenta el estado y la relación que existe entre la raíz la reabsorción de la raíz y la condición óptima del hueso del hueso alveolar esto es importantísimo ya que si esta relación está afectada por algún tipo o algún patrón de reabsorción ya sea de raíz o ya sea de hueso alveolar pues también va a afectar directamente en el movimiento biomecánico de nuestra terapia en la ortodoncia que vamos a emplear el plano de oclusión o el plano oclusal pues finalmente se refiere también a el plano que nosotros estamos observando cefalométricamente pero desde luego también a lo que nosotros estamos viendo clínicamente recordemos que el plano de oclusión es un aparato ortopédico aún en pacientes adultos ya que modificar la inclinación del plano con relación a puntos específicos hablando cefalométricamente y con esto me refiero al punto xi pues bueno vamos nosotros también a favorecer seguramente que se perpetúe una maloclusión esquelética o que se resuelva por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos puntos antes de poder colocar o poder ya hacer el bondeado de nuestros aparatos fijos bien vamos a ir viendo cada uno de estos para desarrollarlos y poderlos dejar más en claro lo que decíamos bueno también las inclinaciones que tienen los órganos dentarios en relación con su eje longitudinal hablando individualmente y hablando también en grupo pues es importante tomarlo en cuenta la morfología de los órganos dentarios específicamente ahora en primeros molares que estamos hablando de la colocación de tubos y soldables a bandas o bondeables la relación de la corona raíz también lo mencionamos la relación de los órganos dentarios con sus bases socias en algunas ocasiones podemos encontrar que estos se pueden encontrar con infraoclusión o este o con extrusión de los órganos dentarios eso también es importante tomarlo en cuenta el plano de oclusión funcional el cual pues bueno también nos va a determinar cuánta profundidad tenemos en cuanto a la curva de spick bien entonces esas son situaciones que se deben de tomar en cuenta siempre que nosotros diseñemos y planifiquemos la colocación de los tubos de los aditamentos y de los brackets y de todos los aparatos que van fijos la relación que existe entre la raíz y el hueso que está soportando estas raíces también es muy importante ya que el centro de resistencia en este caso pues bueno cambia este efecto en ocasiones nos podría llevar a que colocar un bracket en una forma convencional teniendo este tipo de reabsorción pues bueno nos va a ser un efecto de cono de barquillo el cual pues nos va a llevar a tener fuerzas expulsivas o fuerzas extrusivas y esto pues va a ser un desastre en el tratamiento seguramente el paciente va a perder muchos órganos dentarios porque el centro de resistencia ha cambiado y las fuerzas se van a incrementar y van a tener otro efecto biomecánico eso también es muy importante tomarlo en cuenta y las relaciones oclusales tanto en dinámica como en estática de las de ambas arcadas superior y inferior para poder determinar cuáles son las que debemos de tomar de forma correcta y tomarla como un patrón en el aspecto de la planificación del tratamiento bien ahora la relación del plano oclusal ya lo había comentado se relaciona obviamente hablándose palométricamente la relacionamos directamente con el punto xi cuando se encuentra más hacia arriba del punto xi estamos hablando seguramente de una distoclusión nos está favoreciendo seguramente una clase 2 esquelética cuando xi se encuentra por debajo perdón dicho mejor dicho cuando el plano oclusal se encuentra por debajo de xi nosotros también podemos estar perpetuando podemos estar enfrentándonos a una maloclusión clase 3 ya que la mandíbula va a rotar en sentido antihorario desde luego debemos de tomar en cuenta también la oclusión la oclusión la oclusión no se toma de forma solamente aislada de un diente contra su antagonista se debe tomar de forma individualizada pero también en dinámica tomando en cuenta todos los movimientos que la mandíbula puede hacer y que estos van a estar íntimamente relacionados con la posición dentaria tanto de la arcada superior como de la arcada inferior esto es importante en la colocación de los tubos claro y que de cualquier aditamento porque podemos nosotros modificar los planos de oclusión y modificar la oclusión de tal forma que puedan encontrarse algunas interferencias en la oclusión en dinámica y esto se podría traducir en alguna parafunción si el paciente no llega a tener una recuperación o una resiliencia eso es muy importante tomarlo en cuenta bien debemos de saber desde luego claro de las tres maloclusiones de las cuales nos nos permiten hablar un lenguaje universal si son clases 1 esqueléticas clases 2 esqueléticas clases 3 esqueléticas y su relación que podría tener con los biotipos tanto faciales que puede ser mesofacial dólicofacial brachifacial y desde luego con la morfología también del cráneo bien puede ser meso meso mesocéfalo dólicocéfalo y brachicéfalo bien ahora cada una de estas se relacionan entre sí y en algunas ocasiones llegan a tener alguna situación de concordancia en cuanto a la maloclusión esquelética y el biotipo facial no es una regla pero en algunas ocasiones si se llegan a correlacionar bien ahora que debemos también de entender que las formas de las arcadas pueden ser pueden ser también clasificadas de tal manera que nosotros podemos tener arcos que son ovoides arcadas que son cuadradas arcadas que son de forma parabólica y arcadas que son triangulares o estrechas estas en muchas ocasiones deben de ser tomadas en cuenta porque también obedece al tipo de aparatología y al tipo de biomecánica que se va a seguir para poder resolver seguramente algún problema de espacios bien ahora nosotros debemos también de hablar el lenguaje universal en cuanto a la clasificación que Angle nos propone en 1899 tomando en cuenta que esto se refiere a las maloclusiones dentales no esqueléticas las cuales estas oclusiones dentales en muchas ocasiones pueden tener relación íntima también con las relaciones con las relaciones esqueléticas sin embargo me ha tocado ver pacientes que son clases 3 y que tienen una clase una clase 1 muy compensada hablando dentalmente entonces esto es un paciente que es clase 3 probablemente en una norma muy baja y con un borderline en clase 1 o una super clase 1 con supercompensaciones en los órganos dentarios anteros superiores y antero inferiores con unas retroinclinaciones bastante marcadas bien esto es importante también tomarlo en cuenta porque al final los aditamentos que nosotros bondiemos o soldemos o peguemos en las estructuras dentarias van a permitir que se manifieste la prescripción que estos estos aditamentos tengan y esto pues se va a ver reflejado en movimientos estos movimientos a su vez podrían resolver la maloclusión o en su defecto podrían empeorarla entonces de ahí la importancia de que antes de que nosotros coloquemos aparatología en el paciente debemos de comprender que el análisis el diagnóstico y la planificación del tratamiento tiene que hacerse exhaustiva bien debemos de comprender que las clases dentales pues bueno las podemos encontrar de muchas formas podemos encontrar nuestras clases 1 y aquí hago referencia a las llaves de andrews las 6 llaves de andrews y podemos también encontrar clases 2 división primera clase 2 división segunda con sus subdivisiones tipo a tipo b y tipo c donde tenemos los caninos ectópicos podemos tener también nosotros clases 3 que pueden ser dentales o esqueléticas y estas pues bueno tenemos clases 3 de ángulo cerrado clases 3 de ángulo abierto y las clases 3 con mordidas abiertas anteriores y también estas se pueden presentar con mordidas abiertas posteriores que son de los casos clínicos un poco más complejos en su forma de tratamiento porque pues bueno podrían tener algunas compensaciones mediante la utilización de DATS o mediante la utilización de la técnica de MU y finalmente pues bueno esto va a modificar el plano de oclusión y es muy probable que algunas clases que se considerarían de tipo quirúrgicas puedan ser resueltas con biomecánicas que si son complejas pero que finalmente son o dan una opción al paciente en cuanto a un tratamiento más camuflajeado hablando ortodóncicamente y esto pues bueno también obedece al tipo de prescripción de los brackets de los tubos y dónde se van a colocar y cómo van a funcionar en relación con la biomecánica y con los elásticos etcétera bien eso es muy importante ahora cómo se debe de ubicar un tubo bucal en una banda bueno primero que nada debemos de recordar un poco de la anatomía de los primeros molares debemos de saber que los primeros molares tienen diferentes cúspides los molares superiores normalmente tienen cuatro cúspides dos vestibulares y dos palatinas estas cúspides desde luego pues bueno no son simétricas entre sí pero nosotros debemos de comprender que la simetría de el órgano dentario la debemos de buscar tomando en cuenta el eje longitudinal del órgano dentario y tomando también el eje transverso de los órganos dentarios cómo es esto bueno así como lo estoy marcando en estos planos nosotros debemos de ubicar el centro de resistencia debemos de ubicar nuestro eje longitudinal mayor y nuestro eje transverso mayor donde nosotros vamos a ubicar cuáles son las dimensiones precisas de nuestros primeros molares hablando de molares superiores y hablando de molares inferiores donde también el molar inferior pues bueno no cuenta con cuatro cúspides a diferencia de el primer molar superior el primer molar inferior tiene tres cúspides vestibulares y dos cúspides linguales lo cual nos da como resultado cinco cúspides y diferente morfología hablando en su en sus dimensiones oclusales entonces eso también hay que tomarlo en cuenta sin embargo bueno también se puede hacer el trazado de su eje longitudinal y su trazado de su eje transverso tomando en cuenta también en muchas ocasiones algunos odontólogos algunos ortodoncistas pasan de lado algunas patologías como lo puede ser la atrición el bruxismo y esto pues bueno genera ciertos desgastes en algunas cúspides de los órganos dentarios provocando a veces falsos negativos lo cual se traduce en considerar la corona clínica con dimensiones que probablemente no sean correctas entonces eso también hay que tomarlo en cuenta pero lo principal bueno es tener una visión que sea generalizada y objetiva en cuanto a los ejes longitudinales hablando de el eje longitudinal que es vertical y el eje longitudinal transverso que nos habla de la porción transversa de mesiodistalmente hablando del órgano dentario en cuestión que estemos tratando bien ahora el eje longitudinal y el eje transversal de la corona clínica nos habla de ubicar un punto este punto pues es el punto central o el punto m que nos menciona el doctor andrews el cual pues bueno nos está dando el centro de la corona clínica de tal forma que nosotros este centro de corona clínica lo podamos tomar como un referente para poder hacer el bondeado o para poder planificar el punteado de un tubo a una banda entonces esto es importante tomarlo en cuenta tomando como referencia pues bueno nuestro nuestras nuestras este nuestras referencias mesiales y distales y las referencias propias del órgano dentario para poder trazar eje longitudinal y eje transversal eso es muy importante y esto así con cada diente esto es una regla de oro ahora si nosotros ubicamos nuestro eje longitudinal y nuestro eje transverso lógicamente ya ubicamos el tamaño de la banda ideal pero ahora lo importante es si no si compramos nuestras bandas que no sin ningún aditamento es importante que al momento que nosotros en el consultorio soldemos estos aditamentos respetemos el punto m de tal forma que entonces este 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 tubo quede en el centro de la intersección de nuestro eje longitudinal y de nuestro eje transverso tal como lo estoy mostrando aquí ponemos las referencias hacia mesial y hacia distal aquí hay un dato que es primordial para la colocación de los tubos háblese de tubos que van a bandas o háblese de tubos que van bondeados directamente a las caras vestibulares de los órganos dentarios y también muy específicamente hasta en los brackets todos o mejor dicho la referencia es que todos los ganchos o hooks de los tubos deben de ir en un sentido o en una dirección disto gingival quiere decir que el tubo debe de ir dirigido hacia gingival como lo vemos aquí o sea hacia arriba o hacia pical específicamente más hacia gingival y debe de ir con una dirección hacia distal por eso se dice que los tubos y las referencias de los brackets o de la aparatología fija de arco recto debe de ir disto gingivalmente los brackets normalmente tienen algún punto de referencia en su aleta distal donde nos está indicando que es ese punto debe de ir dirigido disto gingivalmente a eso se refiere en cuanto a los tubos pues bueno estamos nosotros conscientes que el tubo debe de ir disto gingivalmente por las referencias que yo les estoy comentando porque es importante que vaya disto gingivalmente porque de esta forma se favorece el enganche de los elásticos ya sea elásticos de clase 3 o elásticos de clase 2 de tal forma que permite que este enganche pues bueno pueda manifestarse mediante una fuerza que esté diseñada para el desarrollo de la biomecánica correcta del tratamiento y que se pueda resolver la mala oclusión entonces recordemos los tubos que son de bandas y los tubos que son bondeables deben de ir tomando en cuenta que el hook va disto gingivalmente ok ahora una vez que nosotros ubicamos el eje longitudinal del órgano dentario nosotros también podemos ubicar el eje longitudinal de ciertas cúspides de tal forma que en algunas ocasiones al coincidir el punto m también llegan a coincidir el as o la entrada del tubo con el eje longitudinal de las cúspides ya sea de las cúspides de los molares superiores o de las cúspides de los molares inferiores de tal manera que bueno esta entrada nos estará dando aquí una ubicación por donde debería de estar pasando el arco principal o alguno de los arcos para que entonces la biomecánica se manifieste en toda su expresión esto también es importante o sea no tan sólo es solamente tomar los planos de referencia del órgano dentario sino también tomar en cuenta los planos de referencia de la banda ya que la banda debe de estar bien ajustada bien ceñida previamente pero también debemos de tomar en cuenta que algunas de sus dimensiones podrían estar alteradas por el ajuste previo para que no dañe los tejidos blandos entonces eso también tiene que ser tomado en cuenta al momento de colocar o diseñar el punteado de algún tubo recordémoslo los tubos van en una dirección donde el hook se presente disto gingivalmente aquí está distal aquí está mesial tenemos aquí la cara oclusal y aquí desde luego pues bueno el tercio gingival entonces va dirigido el hook disto gingivalmente o disto gingival bien ahora esto también se ve manifestado desde luego pues tanto en los molares superiores como en los molares inferiores debemos de ubicar los ejes longitudinales o los planos de referencia de los molares de perdón de los sí de los molares hablando como estructura tomando en cuenta las raíces y la corona anatómica pero también desde luego debemos de tomar las dimensiones y los planos de referencia que nos pueden presentar las bandas de tal forma que las entradas de los tubos principales pues bueno coincidan con la vertiente por ejemplo en los molares inferiores que coincida con la vertiente distal de la cúspide de la primera cúspide vestibular de los primeros molares y en los molares superiores es un punto de referencia o un plano de referencia que coincida con el eje longitudinal de la cúspide mesio bucal del primer molar estas son algunas referencias sin embargo el mayor punto de referencia que debemos de tener es el punto em tomando en cuenta las dimensiones anatómicas específicas de cada órgano dentario o de los molares en cuestión bien ahora aquí pongo un caso que es excepcional bueno yo les acabo de decir que todos los tubos y que todos los aditamentos deben de ir disto gingivales aquí se rompe la regla pero es solamente por la tipo de biomecánica aquí están soldando un tubo un hook el cual pues bueno está no en sentido disto gingival sino todo lo contrario está mesio gingival pero con qué función es con la función de que pueda ser anclado un elástico para hacer una retracción de un sector antero superior pero si ustedes se dan cuenta tanto las bandas como los tubos bondeables están colocados con su hook disto gingival como debe de ser sin embargo esto obedece a la biomecánica que se está desarrollando de protra de protracción del sector antero superior lo mismo pasa también con el aparato que se conoce o lleva por nombre de lip bumper el cual aquí lo estamos poniendo y el cual es removible lleva un gancho que es disto gingival de igual forma pero este gancho es también para poder hacer este anclaje con un elástico en relación con su gancho de la banda del primer molar de tal forma que esto se ancle y entonces este aparatito no pueda ser desalojado y pueda estar lastimando al paciente son las excepciones en donde el gancho o el hook no se coloca disto gingival pero esto obedece a un plan de tratamiento específico y lo vuelvo a repetir a un plan de tratamiento específico el cual viene diseñado de un diagnóstico o sea la ortodoncia sin diagnóstico bueno es un volado al aire porque podría irte bien pero lo más seguro es que te vaya muy mal si no tienes un diagnóstico bien establecido bien ahora otros aditamentos y accesorios compatibles con casas comerciales bueno esto lo vamos a ver seguramente en otro vídeo que vamos a editar para que podamos entender la importancia de la colocación y la importancia de saber con qué aditamentos contamos para el desarrollo de nuestros tratamientos